Y saludo a Magdalena Adeluna, Coordinadora Nacional de Operación Territorial del Pacto por la Infancia. Magdalena, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita. Muchas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de conversar con tu auditorio del evento tan trascendental e histórico que acabamos de vivir el día de hoy. Precisamente, cuéntanos cuál es el objetivo, pero cuál es la relevancia de esta reunión que se tuvo hoy. Así asistieron todos los candidatos y candidatas, tanto del gobierno de la Ciudad de México y a la presidencia de la República. Así es. Fíjate que nosotros somos un colectivo ya de 500 organizaciones de la sociedad civil que estamos preocupados porque la primera infancia se convierta en una prioridad en la agenda pública. Esto es porque es en los primeros años de vida cuando se conforman las capacidades de todas las personas y hoy por hoy son las familias con los recursos que pueden, con lo que tienen, están criando a las niñas y niños que son el presente y el futuro, el destino de este país. Por eso nosotros estamos convencidos que todas las familias deben recibir apoyo para poder criar a sus hijos de mejor manera. Y esto tiene que estar colocado en la política pública. Hoy estamos muy contentos porque tenemos la certeza entonces que quien nos va a gobernar a nivel nacional y quien nos va a gobernar en la Ciudad de México ya tiene un compromiso con la primera infancia. Ahora, ¿de qué se trata, Magdalena, esto de la primera infancia? ¿Es educación? ¿Es salud? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes quieren abordar para que la niñez se viva de la mejor manera? Pero también los cómos, cuéntanos. ¿También se les preguntó cómo le van a hacer? Claro, fíjate que el pacto que propusimos tiene 12 metas que reflejan con mucha claridad cómo son los derechos de las niñas y niños en los primeros años de vida. Estamos buscando que se reduzca la pobreza, que se reduzca la malnutrición, que se incremente la vacunación, que se resuelvan todas las formas de violencia contra la niñez, que todos se puedan registrar oportunamente cuando nacen. Y esto es también a partir de unos compromisos de política pública que firmaron en el pacto para que haya objetivos y estrategias en sus planes de gobierno, que estos planes de gobierno tengan presupuestos, que tengan indicadores para monitorear el progreso. Es una política pública integral y muy robusta la que hoy han comprometido los candidatos y candidatas al gobierno federal y a la Ciudad de México. Ahora, es un compromiso, pero si alguien se compromete, uno supone que da su palabra, ¿no? Magdalena, y además, mucho se ha mencionado, bueno, pues no les interesa la niñez porque la niñez o la adolescencia antes de los 18 no vota. Fíjate que creo que eso va cambiando poco a poco. Hoy nosotros sentimos ya mucha sensibilidad con todos los equipos de campaña mientras estuvimos preparando este evento y creemos que las propuestas que presentaron son sustantivas para cambiar el futuro, el presente y el futuro de la niñez. Tenemos mucha esperanza en el compromiso que se ha firmado hoy y desde luego como sociedad civil estaremos muy cercanos para vigilar que eso se cumpla y no solo vigilar, ayudar a que eso se cumpla, porque estas metas también son las metas del colectivo. Muy bien, pues Magdalena, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Estoy a tus órdenes y muchas gracias a ti y a los medios de comunicación por hacer público este compromiso porque entonces es más difícil que no lo cumplan. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. A ti, buenas tardes. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos.